¡Mira! ¡Ah! ¡Vienen ya! ¡Gente! ¡Gente! En esta ronda ya vienen los Pillagers ¡Un Ravallero! ¡Uf! Los Pillagers, pero no llevan la ballesta normal, sino una ballesta encantada y los encantamientos siempre son... ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Mira! Estos manes siempre llevan multishot. Va un Pillager encima montado un Ravallero ¿Y por allá hay un Vindicador? ¡Dos Vindicadores! ¡Se están callando! ¡Un Invocador! ¡Un Evocator! ¡No! ¡Ya empiezan a venir estos asquerosos! ¡No gente! ¡Esta ronda no creo que la pase! ¡No! ¡Vienen Evocator! ¡Mira el Evocator! ¡No me la creo! ¡No! ¡No! Yo no creo que esta ronda la pasemos. No vienen brujas, pero sí vienen muchas cosas vienen devastadores y encima montados viene un Pillager con una... ¡Vaya está encantada con multishot! ¡Me imagino! ¡Con multishot! ¡Vaya está comenzando! ¡Que se da un espectáculo! ¡No! ¡Vaya está прям hen! ¡Gracias!